Adiós ¿Va continuar aquí? ¿Puedo ir acá? Me coli ya no La profesora Zawa ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿La primera? Aquí no es Segunda Segunda Ahí está La segunda plantita La segunda plantita La segunda plantita ¿Qué es? ¿Qué es? solamente es de maldición no puede agarrar eso y 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 ahorita vemos entonces y 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 Ahora sí, listo Ahora sí, listo Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Ya lo escuché. Me caigo. Mira de arriba. ¿Qué es eso? Que lo único que no me gusta de esto es que luego te vas a hacer esas misiones secundarias tontas. Para que pierdas el tiempo. O sea, esas misiones sí están como que de sobra, ¿no? Puede ser que estén graciosas. Pero sí te hacen perder tiempo. La vez secundario. No. 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 No puedo más. Ah, no. Estás bien. ¿Cómo te parece que está bien? No. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El profesor aromas Es que es la con esta misión El Robapantis Eh, Bruce Lee El Robapantis Braquitas Tan bonitas es eso, eh El profesor aromas Pero se la gala Es que le gustaban ya Aromatizadas, ¿no, Pau? Le daba el 3 Como si fuera Tinder Hier Ahí Aquí Aquí El ladrón de Braquitas No, no, no Y lo más irónico Es que estas mujeres Me dan puntos de experiencia Cuadro, triángulo, círculo Aromatizadas, ¿no? No, 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 no Y lo más irónico No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Buenas esta de la serpiente está buena bueno al menos estuvo estúpida la misión bueno al menos estúpida la misión El juego aproximadamente Puede estar la principal 20 horas Como por el miércoles Acabo Como por el miércoles Porque vamos a ir a ver a la propa La dame Blech Bahá que é ¿What the hell? Cómo es que? Tengo que aventar un tiro Contra estos Inyaki-chan Ahí no escuchan ni que fueran vidrios bilindados o algo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, cabrón. Es estilo de pelea esta buena. ¡Suscríbete! No, no... ¿Dónde está el lugar? Estaba en el centro de la casa. ¡Eso es realmente peligroso! ¡No te preocupes! 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 Me voy a decir de un poco de tu hermano. ¡No te preocupes! ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? 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 ¿Qué? Esto es lo de hoy? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Quién está aquí? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 patria de naturales vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Dónde debo de ir? ¿Dónde debo de enano? yokohama 99 Todos los materiales después los ocupo, o sea, los agarro porque Este juego te sorprende muchas veces de que no sabes ni que ocupas Las putas hacia dormir, cabrones No, 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 no Hierro sucio Mejor que voy corriendo, de aquí veo que encuentro Pero ya hay más gente, me acuerdo que en el 1 había poquita gente, no te esperaba tanto Pedruzco Yorror, no porque eran ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a mi se me hace que se quiera echar una colegiala a mi se me hace que la gente se me hace que la gente se me hace que la gente se me hace ¿Hé? ¿Has dicho eso? Había hablado en las noticias. La muerte fue por dos meses después. Es decir, cuando llegaron a la escuela, la probabilidad de haber venido a ir a la escuela. ¿Qué, Matts? Es como una persona de mis jugadores. ¿Yagami? ¿Has hablado sobre el tema de Sawa? No... Estaba que estaba en la escuela, pero no hablaba con el profesor. Bueno... Yo realmente me he perdido... Conocí a la escuela de Mico-Shiba. Así que... ¿No puedes enseñarte algo? No puedo decirlo. Pero, lo que tú me decías que lo decías. Sí. Sí. que se me hace caer que andaban teniendo algo los dos, ¿eh? Ah, caray. Ah, aquí están. No, 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 no. ¿Tienes que haberseějado el mismo? Pusem­s. Si. Pusem­s. Es que no se puede decirte bien. No, no se puede decirte bien. Yo no se puede decirte bien. Pusem­s es. ¿Ok, también? investigar cada rincón me lleva pero no hay que ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Misiones secundarias. Misiones secundarias. Misiones secundarias. Misiones secundarias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues sí, es tan fácil y sencillo Ya que estoy por aquí, ¿verdad? ¿Puedes poder en un ratito, Pau? ¿Para darle al ápex o no? Si no se puede, pues ya ni modo Voy a pegar el ratito ¿Qué es esto? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es lo que pasa? Vale. Perfecto, dirigí yo. ¿Esto es? No, 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 no. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Qué pasa? nuevamente así ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Votanabe Votanabe y se deten la ciudad de los juicios. Y así como yo les que los que he contado a la Eva del Marpleo, soy de la Universidad de Cadojo. El juegplan de la Francia de Cazomera en Cabra y tienen un esfuerzo en el estado de Cácero. Y en este momento eres un médico que obtuvo aquí bueno, la ciudad de Cácero en el lugar de Cabra, porque el rey de Cadojo como él está en cualquier lugar. ¿Sabes, no? ¡Cado así, K.J. ¡Cada así, K.J. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Y qué es más amplio que se puede hacer? Si a alguien que se asustó a la primera vez, no se va a matar a la menor ciencia. Estaba a la construcción de dos meses por parte. Por lo que se ha hecho una gran lucha a la menor ciencia. En cualquier camino, los dos ojuanos que se asustaron a la primera vez, no se puede hacer nada. No creo que confiese, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? 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 Lo están espiando ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete! 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 Esto de su madre Te balonazo a la lenta que es de la verga Esta cabrón Suene Es El 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 ¿Qué es eso? 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 Empresario llamativo Ah no ¿Esta otra misión secundaria o qué? ¿Esta otra misión secundaria o qué? Me cago en todo ¿Esta otra misión secundaria? ¿Esta otra misión secundaria o qué? ¿Pero dónde debo ir? ¡Esta otra misión secundaria o qué? ¡Esta otra misión secundaria o qué? ¿No dice dónde tengo que ir? Es que es el problema de este juego que... ¡Esta otra misión secundaria o qué? 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 ¡Esta otra misión secundaria! Ok, tenía que buscarlo desde aquí Me cago en todo, en serio No, le pongo ¿Qué problema es aquí? 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 ¿Cómo me atropellaron? ¿Qué problema es aquí? ¿Qué? ¿Hinchador en serie? ¿Qué? 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 Exacto Es que esas misiones secundarias No me gustan, en serio ¿Quién es de las palestinas? ¿Qué? 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 Ah Así es, hermano Detector Entend Ay dios santo, pero todo sea por la experiencia porque necesito mucha ¿Qué es el micrófono? 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 ¿Me invento una señal extraña? Oh ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? Esatto. muy seguramente ahí el peluche el peluche ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Anahil le damos por hoy Por hoy